Por aquí, por favor. Ahora, por aquí, por favor. Estamos ante el Caja 7 Gran Canaria Maratón 2018. Es el maratón de la internacionalización de Gran Canaria. Van a venir más de mil personas de otros países a correr el maratón. Nunca antes había ocurrido esto. Y además, la mayoría de ellos nuevos, que nunca han visitado Gran Canaria. Vamos a tener 30.000 personas disfrutando este fin de semana de la prueba y de la fiesta del atletismo gran canario en Las Palmas de Gran Canaria. Implicados los 21 municipios. Las Palmas de Gran Canaria, el primero. ONG, patrocinadores, el Cabildo, detrás de esta prueba. Y la UTE, que realiza la misma, junto al patrocinador principal, Caja 7. Una simbiosis magnífica, un cóctel maravilloso, que hace que todos estemos ya preparándonos para este fin de semana, porque estamos ante el maratón de la consolidación y el que lanza la imagen de Gran Canaria como nunca al exterior. Eso significa también generar economía y prosperidad para nuestra isla. Un año más, contribuyendo, como decimos, con nuestra amigua, porque está dentro de nuestra misión de volver a la sociedad, parte de lo que la sociedad nos da a la entidad, y contribuyendo a eso, al premio, al esfuerzo y al desarrollo económico de la isla de Gran Canaria, porque no cabe duda que una prueba como esta pues tiene alrededor, genera una economía local, que yo creo que es importante y está, como digo, dentro de los valores de nuestra entidad. Y aparte, pues con acciones solidarias, también, como un año más, con la cinta solidaria en la que la entidad contribuirá con 20 euros por kilómetro a fines sociales. A escasos días ya de la novena edición del Caja 7 de Gran Canaria Maratón, estamos muy contentos. Desde la UTE hemos hecho un trabajo bastante importante para conseguir más participación, lo cual se ha conseguido por segundo año consecutivo, y también contentos porque este fin de semana se van a mover en torno a unas 30.000 personas por toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para participar de este gran evento, uno de los eventos de Gran Canaria Isla Europea del Deporte.